Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos es hora de vencer Tu alabas, simplemente alabas Estás llorando alabas En la prueba alabas, estás sufriendo alabas No importa alabas, alabanza en el suchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda sus ángeles contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Tierra baja para los que confían Camina contigo de nos y de ti Le baja tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alabas a Dios Alabas a Dios Alabas a Dios Alabas a Dios Eres el rey de este pueblo Eres Dios en esta ciudad El Señor de esta nación Eres Dios Eres nuestra esperanza Eres luz en la oscuridad Eres paz alcanzador Eres luz en la oscuridad No hay otro como tú No hay otro como tú No hay otro como tú Grandes cosas vienen ya Grandes cosas Dios hará en este pueblo Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo Tú eres Rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad El Señor de esta nación, eres Dios, tú eres nuestra esperanza Eres luz en la oscuridad, eres más alcanzador, eres Dios No hay otro como tú No hay otro como tú Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo Grandes cosas vienen ya, grandes cosas vienen ya, grandes cosas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ese ser que me hablaba con dulzura y con ternura. A ese ser que yo amo y admiro con altura. A ese ser que no tiene odio ni amargura. Por los años que vivió, qué hermosura. Precioso regalo, eres tu mamá. Precioso regalo, el que Dios me dio. Pues la paciencia, la virtud y el amor. Precioso regalo, eres tu mamá. Precioso regalo, el que Dios me dio. Yo siempre pido al Creador que te dé más vida. Que te guardé y que te bendiga. A ese ser que un día me dio la vida al darme a luz. A ese ser que día y noche me arrollaba con amor. A ese ser que sufrió por mí tanto dolor. A ese ser que yo dedico a ese ser que me hablaba con dulzura y con ternura. A ese ser que no tiene odio ni amargura por los años que vivió, qué hermosura. A ese ser que no tiene odio ni amargura por los años que vivió, qué hermosura. Precioso regalo, eres tu mamá. Cuando tú naciste, nació contigo la responsabilidad. Cuando tú naciste, trajiste nueva luz a nuestro hogar. Y el tiempo ha pasado y tú ya has crecido, pero no se ha ido, no, la responsabilidad. Dios te puso en nuestras manos para que te dieramos amor. Y te diéramos caricias llenas de ternura, llenas de calor. Tú eres nuestro gran tesoro y al Señor tu imploro que nos dé valor. Para protegerte y enseñarte siempre y que nunca olvides quién es tu creador. ¡Gracias por ver el video! 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 Llenas de calor Tú eres nuestro gran tesoro Y al Señor yo imploro Que nos dé valor Para protegerte Y enseñarte siempre Y que nunca olvides Quien es tu creador Para protegerte Buenos días mis hermanos Es un honor, una alegría verles nuevamente Sean todos bienvenidos a la casa del Señor Que Dios me los bendiga Los invito a ponerse de pie mis hermanos Para hacer una oración de apertura Padre en esta mañana Señor Te damos mil gracias Señor Por este nuevo día Señor Que tú nos has permitido llegar hasta aquí Padre Sabemos que tus misericordias Son nuevas cada mañana Padre Y podemos decir hasta aquí Señor Que tú nos has ayudado Padre También quiero pedir Señor Por los enfermos de nuestra iglesia Por la hermana Ana Su mamá Por la mamá del pastor Y damos gracias Señor Por mi hermano Rubén Y su familia que ya están aquí hoy Que ya están con bien Padre Y por los que se me pasan Por mi hermano Enrique Padre Santo Que la obra que tú has comenzado Sabemos que tú la vas a terminar Y si es tu voluntad Tú lo vas a restaurar Padre Tú lo vas a sanar Padre Santo También pedimos por nuestro pastor Quien va a salir a México Que tú lo lleves Y lo traigas con bien Padre Santo Que él pueda ver su mamá Y pueda regocijarse Con ella allá en México Padre Padre También pido por el servicio De esta mañana Padre Que llegue a ti Como un olor fragante Padre Santo Que sea agradable a ti Todo lo que aquí se haga Padre Que tú seas nuestro pastor Que viene a traer el mensaje Padre Santo Sabemos desde ahorita Que va a ser de gran bendición Padre Santo Damos gracias por todo Y te lo ponemos en tus manos Amén Vamos a seguir mis hermanos Con la lectura bíblica Vamos a invitar a nuestro hermano Martín que pase Buenos días hermanos Dios los bendiga Tenemos la lectura bíblica de hoy Es en Efesios Capítulo 1 Versículos del 3 al 14 Efesios 1 De 3 al 14 Encuentren en su Biblia Y lo vamos a leer Yo haré la lectura Y síganme ustedes Dice la palabra de Dios Bendito sea el Dios Y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda bendición espiritual En los lugares celestiales En Cristo Según nos escogió en él Antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos Y sin mancha delante de él En amor Habiéndonos predestinado Para ser adoptados hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el puro afecto De su voluntad Para la alabanza De la gloria de su gracia Con la cual nos hizo aceptos En el amado En quien tenemos redención Por su sangre El perdón de pecados Según las riquezas De su gracia Que hizo sobreabundar Para con nosotros En toda sabiduría E inteligencia Dándonos a conocer El misterio de su voluntad Según su beneplácito El cual se había propuesto En sí mismo De reunir todas las cosas En Cristo En la dispensación Del cumplimiento De los tiempos Así las que están En los cielos Como las que están En la tierra En él Asimismo Tuvimos herencia Habiendo sido predestinados Conforme al propósito Del que hace todas las cosas Según el designio De su voluntad A fin de que seamos Para la alabanza De su gloria Nosotros los que Primeramente esperábamos En Cristo En él También vosotros Habiendo oído La palabra de verdad El evangelio De vuestra salvación Y habiendo creído en él Fuiste sellados Con el Espíritu Santo De la promesa Que es las arras De nuestra herencia Hasta la redención De la posesión adquirida Para la alabanza De su gloria Amén Vamos a invitar Al grupo de alabanza Para que pasen Este momento Vamos a invitar Dios le bendiga Hermanos ¿Cómo están? Bendecidos Es el Señor Que hay que entrar Por sus puertas ¿Cómo hermanos? Con acción de gracias Con alabanzas Con acción de gracias Porque el Señor Es grande Amén hermanos Solamente Él merece La honra Y la gloria Amén Vamos a alabar A nuestro Dios Hermanos Somos el pueblo Somos un pueblo Especial Amados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre Su sangre No me dio Y su espíritu Y yo Para darnos por él Y ser efectivo De él Somos el pueblo Somos el pueblo Somos el pueblo Somos el pueblo Especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo Somos el pueblo Gloria a cada pueblo y nación, cayendo de su esperanza y nueva en esa noción. Y su amor nos impulsa, como podemos callar, anunciaremos al mundo que es un amor y verdad. Somos un pueblo especial hermanos, para alabar, para alabar, para alabar, para alabar, hermanos. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar, las virtudes de aquel, quien nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, tu sangre lo herido, y su espíritu Dios, para darnos poder y ser testigos de Él. Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayendo de su esperanza y nueva en esa noción. Y su amor nos impulsa, no podemos callar, anunciaremos al mundo que es un amor y verdad. Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayendo de su esperanza y nueva en esa noción. Y su amor nos impulsa, que es un amor y nación, trayendo de su esperanza y nueva en esa noción. Y su amor nos impulsa, no podemos callar, anunciaremos al mundo que es un amor y verdad. Anunciaremos el mundo Que su amor y verdad Que su amor y verdad Y a ti todas son hechas nuevas Así se inicia el primer amor Nuestra y Cristo es nueva criatura Las cosas quietas pasaron ya Y a ti todas son hechas nuevas Así se inicia el primer amor Y a ti todas son hechas nuevas Y a ti todas son hechas nuevas Y a ti todas son hechas nuevas Está el cristal con la criatura Las cosas de etas pasaron ya A ti te vas a luchar nuevas Así se inicia el primer amor Por Cristo mi vida, mi alma y mi vida Mi sangre lo brinda por todo pecado Y así esforzada, cuando se fumara Su sangre lo brinda por todo pecado Por Cristo mi vida, mi alma y mi vida Su sangre lo brinda por todo pecado Y así esforzada, cuando se fumara Su sangre lo brinda por todo pecado Y así esforzada, cuando se fumara Su sangre lo brinda por todo pecado Delante de tu trono Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad delante de tu trono. Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decir que te amo y decir que te agradezco y decir que te amo, que eres nada para mí. Y decir que te amo y decir que te agradezco y decir que te amo, que eres nada para mí. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar. Hermosura y santidad, delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar. Hermosura y santidad y decir que te amo y decir que te agradezco y decir que te amo. Y decir que te agradezco y decir que te agradezco y decir que te agradezco. Que eres nada para mí. Que eres nada para mí. Que eres nada para mí. Amén. 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 Estar aquí para liberar, estar aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y corazón, venga mi vida con tu amor Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y corazón, venga mi vida con tu amor Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Guten attorney, muévete en mí, abraza El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, venga mi vida con tu amor Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, venga mi vida con tu amor Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí Amén Sí, Señor, muévete entre nosotros Que tu mano sea derramada sobre nosotros Tu gracia, Señor, tu amor Te pedimos por cada uno de los que nos encontramos aquí Que tú nos bendigas, nos abras nuestros oídos espirituales, Señor Prepares nuestro corazón Te pedimos en especial por nuestro pastor que va a salir Que lo lleves con bien y lo regreses con bien, Señor Que tú veas a sus familiares, Padre Santo Guíanos y guárdanos en todo momento Gracias, te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros Y todo lo que se va a hablar aquí, lo que se va a hacer Sea para tu gloria y tu honra Te lavamos, Señor Amén Muy buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Mi nombre es Josué Montiel Vengo de la iglesia Bautista Maranata De aquí del centro de Solex City Tengo una esposa, cuatro hijos que Dios nos ha dado Y pues para los que no me conocen Ella, mi esposa se llama Esther Mi hija se llama Esther, que es la mayor Y tres varones, uno se llama Josué, Jacob y Samuel Entonces estamos ahí en la iglesia Bautista Maranata Sirviendo al Señor y me da gusto, me da alegría Poder verlos a cada uno de ustedes Algunos de ustedes los conozco Muchos no, ¿verdad? Pero es un privilegio, mis hermanos, estar aquí Es un privilegio tomar este lugar Que mi hermano Rafael Lo conocemos, ¿verdad? Y es un gran siervo del Señor Me siento muy pequeño Al lado de lo que él es Maestro de seminario, ¿verdad? Y poder estar aquí, mis hermanos Es un gran privilegio Pero esperamos en el Señor Que podamos compartir la palabra con ustedes Y que ustedes sean alimentados el día de hoy ¿Verdad? Porque ese es el propósito de cada uno de nosotros De que cada uno de ustedes sean alimentados Por medio de la palabra del Señor Que sigan adelante Porque el camino, hermanos Que nos lleva a la presencia del Señor Es mucho más hermoso De lo que tenemos en este lugar ¿Verdad? Lo que nos espera allá en la presencia del Señor Hermanos Nada es comparable Con lo que estamos pasando en este lugar Entonces Yo los animo cada uno de ustedes, mis hermanos A seguir adelante Y aún más de esto todavía A compartir el evangelio de la palabra de Dios Porque sabemos Que ninguna persona podrá ser salvo Si no viene a los pies de Cristo Jesús Mucha gente podrá decir Yo creo en Dios Yo creo en Jesús Pero si no vienen y claman Por la sangre preciosa de Cristo Jesús Nadie es salvo Así es que es necesario, mis hermanos Nosotros poder compartir la palabra de Dios Para que la gente sea salva Y a partir de ahí Poder tener los privilegios Que hoy nosotros como cristianos Tenemos en Cristo Jesús Son ricas las bendiciones Como hemos leído Que Dios nos ha dado Pero no porque haya visto algo bueno en nosotros Sino porque Estamos en Cristo Jesús Y esa es la rica bendición Que nosotros tenemos Y esperamos, ¿verdad? Cuando seamos llevados en gloria Estar en la presencia De nuestro Padre Celestial ¿Pero por qué? ¿Por qué algo bueno que hicimos? No Porque estamos en Cristo Jesús La sangre de Cristo Como hemos cantado el canto Nos ha limpiado De todo pecado Amén Vamos a abrir nuestras Biblias Una vez más en Efesios Efesios capítulo 3 Eso nos vamos a Y por el tiempo Y por el tiempo mis hermanos Tengo que Este Estar en Maranata A las 12 empieza el servicio allá Llegaré un poquito tarde Ya les avisé a los hermanos ¿Verdad? Y por el tiempo solamente vamos a estar De los versículos 3 al 6 ¿Verdad? Efesios capítulo 3 Capítulo 1 Perdón De los versículos 3 al 6 Es hermoso mis hermanos Poder estar en este lugar Es hermoso poder alabar Glorificar Exaltar Al Rey que vive y reina para siempre Es un privilegio mis hermanos Poder cantarle al Dios que vive y reina para siempre Es un privilegio mis hermanos Porque Nosotros saber Que Dios está en este lugar Es de gran bendición para nosotros Nosotros saber Que Dios se ha tomado ¿Verdad? El tiempo para estar aquí con nosotros Con su pueblo reunido Es una gran bendición para nosotros Nosotros que somos Pecadores Hemos sido Cambiamos Hemos sido renovados Pero nunca seremos perfectos Porque el pecado Mora aún en nosotros Como dijo el apóstol Pablo Entonces nosotros Es necesario mis hermanos Darle gracias a Dios Por lo que Él está haciendo Lo que Él ha hecho Está haciendo Y seguirá siendo En la vida de cada uno de nosotros ¿Verdad? Entonces vamos a leer En los versículos Del 3 al 6 Mis hermanos Dice la palabra Dios bendito El Dios Y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda bendición espiritual En los lugares celestiales En Cristo Según nos escogió en Él Antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos Y sin mancha Delante de Él En amor Habiéndonos predestinado Para ser adoptados hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el puro afecto De su voluntad ¿Para qué? Para la alabanza De la gloria De su gracia Por la cual nos hizo Aceptos En el amado Vamos a inclinar nuestro rostro Y vamos a orar Dios y Padre Santo Señor le damos gracias En este bello momento Por tener el privilegio La bendición Señor De poder exponer su palabra A un pueblo suyo Que usted ha redimido Con su sangre preciosa Yo le ruego Señor Que por el poder del Espíritu Santo Usted me ayude Padre Para poder exponer su palabra Y que mis hermanos Señor Salgan gozosos Salgan alegres De lo que usted ha hecho Está haciendo Y seguirá haciendo Por cada uno de nosotros Porque es hermoso Pertenecer al pueblo de Dios Yo le ruego también Por la vida de cada uno de mis hermanos Que está en este lugar Que ellos puedan Entender su palabra Que usted Señor Por medio del Espíritu Santo Abra su mente Abra su corazón Señor Y reciban su palabra Porque es usted El que está hablando Por medio de su palabra Gracias Señor Por esta oportunidad Que me da de estar aquí con ellos Que su Espíritu Santo Se ha derramado en este lugar Porque Padre Nosotros somos débiles Y necesitamos de usted Todos se lo rogamos Padre En el nombre bendito De Cristo Jesús Amén Es muy hermoso Mis hermanos Poder pertenecer Al pueblo de Dios Es muy hermoso Lo que hemos cantado Esta mañana Lo que Cristo Jesús Ha hecho En la cruz del Calvario Por cada uno de nosotros ¿Cuántos hemos entendido esto? Pues como dije hace un rato Nadie puede ser salvo En primer lugar hermanos Nadie puede ser salvo Nadie puede disfrutar De estas bendiciones Que vamos a ver El día de hoy Nadie puede disfrutar De estas bendiciones Si no aclamado Por misericordia Porque no solamente Es levantar la mano Y decir Acepto a Cristo Jesús No Es darnos cuenta De lo pecaminosos Que somos nosotros Delante de Dios Y poder ver Nuestra condición En la que estamos Delante de Dios Porque Dios es un Dios santo Y Él no acepta pecado Y para que nosotros Podamos estar Delante de la presencia De Dios Para que nosotros Podamos gozar De estas bendiciones Es necesario Clamar por salvación Y si no nos damos cuenta Que estamos hundidos Que estamos muertos En nuestros delitos y pecados No hay salvación Necesitamos clamar Por salvación Necesitamos clamar Cristo Sálvame Porque soy un miserable Estoy muerto En mis delitos y pecados Dice también la palabra De Dios Que somos esclavos Del pecado Y aquel que no se considera Esclavo del pecado No ha clamado A Cristo Jesús Por salvación Es necesario Que nosotros Entendamos Que somos esclavos Del pecado Y si usted Así como yo Hemos clamado A Cristo Jesús Por salvación Usted va a poder Disfrutar De estas bendiciones Pero si usted No ha clamado A Cristo Jesús Por salvación Usted no puede Disfrutar De estas bendiciones Que Dios Que Dios ha preparado Por medio de Jesucristo A cada uno De nosotros Que estamos En Cristo Jesús Y si usted No lo ha hecho Yo le invito El día de hoy Para que Venga A los pies De Cristo Jesús Se postre delante De él Reconozca Su condición Pecadora Reconozca Que es merecedor Del infierno Porque todo aquel Que es pecador Es merecedor Del infierno Y si usted No ha reconocido Eso Que es merecedor Del infierno Y que necesita Ser salvado Usted está Yendo camino Al infierno Pero si usted Ha reconocido Su condición Pecadora Y que Merece el infierno Y usted Ha clamado Por salvación Usted es salvo En el nombre Bendito de Cristo Jesús Y usted va a poder Disfrutar De estas bendiciones Y primeramente Vamos a ver Dice bendito El Dios Y Padre Esa es la fuente De donde vienen Las bendiciones Bendito el Dios Y Padre Él merece Toda la gloria Por todo lo que Por todos los dones Que nos ha derramado Libremente Y soberanamente Sobre su pueblo Esa es la fuente De la cual Nosotros recibimos Podemos recibir Las bendiciones Podemos tener Esperanza Por medio de Dios Porque Él ha hecho Toda la obra Los creyentes Debemos Alabar Al Señor Debemos venir Al trono Como cantamos Hace un rato Venir ante el trono De la presencia De Dios Para alabar Las ricas bendiciones Que Él ha derramado En la vida De cada uno De nosotros Porque para eso Fuimos Redimidos Para alabanza De la gloria De su gracia Y mientras más profunda Sea nuestra Comprensión De todo lo que Él ha hecho En nosotros Mientras más Mientras más entendamos El sacrificio El amor De Dios Hacia nosotros Mientras más Entendamos Lo que Él hizo Enviando a su Hijo A morir en la cruz Del Calvario Mientras más Entendamos Estas implicaciones Más nos vamos A ir enamorando Del Señor Y más continuamente Vamos a estar Meditando En todo lo que Ha hecho Y vamos a venir Y caer postrados Delante De la presencia De Dios Si no lo entendemos Me vino a la mente Ahorita Lo que el Señor Dijo El que El que mucho Se le ha perdonado Mucho ama Y el que poco Ha sentido Que se le ha perdonado Poco ama Y cuantos De ustedes Han sentido Que el Señor Le ha perdonado Multitud de pecados Cuantos aman Al Señor Cuantos han reconocido La grande obra Hermosa Maravillosa Que Dios Ha hecho En la cruz Del Calvario Y por medio De su Hijo Para que nosotros Podamos Obtener A hoy En Cristo Jesús La salvación Y la vida eterna Si usted no ha entendido Eso Si usted siente Que poco Porque hay personas Yo he mirado Hermano Personas que poco Se deleitan En la presencia Del Señor Porque sienten Que sienten Personas Que son Merecedoras De lo que Dios Debe hacer En su vida Y eso no es Mis hermanos En ninguno Otro hay salvación Solamente Cristo Y Jesús dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie verá el cielo Sino por mí No es por obras Para que nadie se gloríe No te sientas Suficientemente santo Reconoce tu condición Pecadora Para que puedas Disfrutar De estas Recas bendiciones Para que puedas Ver las implicaciones De lo que Dios Ha hecho Por medio De Cristo Jesús Y venir a sus pies Y verlo El sacrificio Tan grande De nuestro Señor Señor Jesucristo Y venga Si te postres Ante su presencia Y le alabes Y lo glorifiques Y le exaltes Y le digas Gracias Señor Por lo que has hecho Por mí Porque ahora Por lo que has hecho Poniendo mi fe En Cristo Jesús Yo alcanzo la salvación Y la vida eterna Es hermoso Mis hermanos Las grandes maravillas Que Dios Ha hecho Por nosotros Él es la fuente De todo esto Nuestro Dios Nos ha bendecido Con toda bendición Espiritual Pablo no está Hablando aquí De algo Que tenga que Ocupar En el futuro Sino que algo Que ya ocurrió Los griegos Cuando hablaban De alguna herencia Ellos Aunque fuera En el futuro Ellos lo hablaban Como si ya hubiera Pasado Porque es algo Seguro Que se va a obtener Y es lo que El apóstol Pablo Está diciendo Nosotros estamos gozando De las bendiciones Espirituales Aún ya Aunque no hemos visto Lo que nos espera En la presencia Del Señor Pero sabemos Que vamos a gozar De Él Y eso es una seguridad Es una certeza Que nosotros tenemos De lo que Dios Está ofreciendo A cada uno de nosotros Usted Siéntase seguro De lo que Dios Le ha ofrecido Siéntase seguro De la salvación Y la vida eterna Siéntase seguro Que va a estar En la presencia De Dios Porque no es Por lo que usted Ha hecho Sino por lo que es Por lo que Cristo Ha hecho En la cruz del Calvario Por cada uno de nosotros Yo los invito Yo los motivo Mis hermanos Para que ustedes Sigan adelante Sigan alabando Exaltando Glorificando Obedeciendo Exponiendo Como dijo El apóstol Pablo En Romanos 1 16 Como dijo Y no me avergüenzo Amén No se avergüence No se avergüence De decir A que Dios sirve Que el mundo vea Hermano Se imagina Lo que puede ser Un cristiano Si usted se encontrar Un verdadero cristiano Que está alegre Contento Por lo que Dios Ha hecho Por lo que Dios Le ha prometido Por esas bendiciones Espirituales Que él tiene Que él sabe Que él conoce ¿Usted cree que había Un motivo Para que él Ande triste Amargado Y preocupado? ¿Habrá un motivo Hermanos? Usted se encuentra Un cristiano Y dice Wow Usted es un cristiano Pero si lo encuentra Todo triste Todo apagado Todo amargado Todo preocupado Ay que se me está No mi hermano Dios tiene el control De todas las cosas Y él se da la gloria Porque de él Por él Y para él Son todas las cosas No hay motivo Por el cual Que seamos de triste Sino que siga adelante Mis hermanos Ese ha sido El toque de mi corazón Esta tarde A motivarlos Para que ustedes Sigan adelante No desvallen Porque no hay lugar Más lindo No hay lugar Más hermoso Que estar a los pies De nuestro Señor Jesucristo Y no hay nada Más hermoso Cuando seamos glorificados En gloria Cuando él venga Y nos lleve Cuando nos llame A su presencia Sabremos que tendremos Un lugar Allá en el cielo Amén Es Dios el que nos provee Todas estas bendiciones Y no existe Un privilegio Supremo Que conozca A este Dios Y la relación Verdad Que debemos nosotros Tener con él Él es la fuente De todo bien Y el que ha sido El que es soberano Y sabe bondadosamente Amar A todas las personas Que vienen A los pies de Cristo Él derrama De sus bendiciones A todos aquellos Que vienen A los pies de Cristo Y cuál es el carácter De estas bendiciones El carácter De esto Lo que Dios Nos está ofreciendo Lo que nos ha dado Es toda bendición espiritual A esto Debemos de tener Mucho cuidado En esta época Tan materialista Hay muchas iglesias Que están predicando El evangelio De la prosperidad Y es lo que la gente Quiere oír La gente quiere oír Que va a tener dinero La gente quiere oír Que va a tener salud ¿Qué es lo que dice La gente en año nuevo? Cuando lo saludan Feliz año nuevo Dios te dé ¿Qué? Próspero año nuevo Pero dice Dios te dé salud Dinero Y amor Hermanos Dios no envió A su hijo Para que nosotros Tengamos en este mundo Salud, dinero Dios envió A su hijo Para que nosotros Seamos redimidos Por la sangre preciosa De Cristo Jesús Dios envió A su hijo Para que nosotros Podamos alcanzar La salvación De la vida eterna Dios envió A su hijo Para que nosotros Que éramos pecadores Dios nos haga Una nación Santa Para la gloria De su gracia Para eso El Señor nos envió Mis hermanos Para eso El Señor envió Perdón a su hijo Jesucristo Este mundo Se ha vuelto Tan materialista Como el ser humano Le gusta al hombre Ir al gimnasio Y estar bien fuerte Y verse bien ¿Verdad? Como la mujer También le gusta Estar en el gimnasio Y verse muy hermosa Muy linda Pero se olvidan Mis hermanos Se olvidan El Domingo antepasado Parece que estamos Predicando En Maranata Cuán hermosos Son los pies De los que anuncian La paz del Señor ¿A dónde van tus pies? ¿A dónde van tus pies? Pero no salgámonos de ahí Nuestro bendito Salvador No murió Para darnos riquezas Salud Y una vida cómoda Y placentera Murió en la cruz Para hacernos Santos Y no usted va a ser santo Porque usted está portando mejor Usted es santo Porque usted ha recibido Lo que Cristo es Cristo es Santo Y esa santidad Y esa santidad Mis hermanos Ha sido puesta A nuestra cuenta Eso es lo hermoso De la obra De Dios Padre Por medio de Cristo Jesús Mis hermanos Dios ha puesto La santidad De su Hijo A nuestra cuenta Y hoy nosotros Podemos entrar Al reino de los cielos Porque Dios nos ve Como si nunca Hubiéramos pecado Dios ve la obra En nosotros La obra De su Hijo Amado Nuestro Señor Jesucristo No es hermoso No es lindo Mis hermanos Saber esto Esta es una de las bendiciones De Dios Que ha derramado Nuestras vidas Saber que por medio De Cristo Jesús Hoy nosotros Podemos ser salvos Saber que por medio De Cristo Jesús Nosotros hoy Alcanzamos la salvación De la vida eterna Hoy podemos venir Ante el Padre Y decirle Abba Padre Hermanos Poder tener el privilegio De estar delante Del Dios De que creó Todo lo que existe Con tan solo El poder de su palabra Poder ver el espacio Poder ver el sol Como está Nadie se sale De su órbita Todo se está Obendeciendo Como Dios les ha Dicho Todo está funcionando Como Dios ha dicho Mis hermanos Y nosotros No postrarnos Ante la presencia Del Señor Es una incongruencia Nosotros debemos Reconocer Lo que Dios es Pero lo triste Hermanos Es que El ser humano Está buscando Sus propios deleites Está buscando Su propia Satisfacción Está prefiriendo Vivir de espaldas A Dios Antes que buscar La presencia De nuestro Señor Jesucristo Y eso es triste Mis hermanos Y aún cristianos Más También la palabra El Señor dice Salieron de nosotros Porque no eran de nosotros Hermanos En mi corazón Me duele Ver a muchos Hermanos Que sabemos Que deberían estar En este lugar Alabando al Señor Y están en otro lugar ¿Por qué? Porque no han entendido El verdadero amor Del Señor Muchos piensan Que el amor Del Señor Es en salud Y es en dinero Y es en una vida cómoda Pero se han olvidado Que el amor De Dios Fue manifestado Cuando envió A su Hijo Jesucristo A morir En la cruz Del Calvario Por amor Por amor A usted Y a mí Por la gracia De Dios Y de las bendiciones Que tenemos En Cristo Jesús A hoy Nosotros somos Ciudadanos Del cielo A hoy Nosotros somos Ciudadanos Del cielo Nosotros somos Pasajeros En este mundo Hermanos Y otra de las bendiciones Que el Señor Nos ha ofrecido Que el Señor Tiene para nosotros Y que es una garantía Porque si nos vemos En el versículo 14 Dice que es Las arras Es lo que Él ha prometido Y que Él va a cumplir Él nos ha dado La garantía El sello De la garantía Del Espíritu Santo Que es Algo que tenemos Seguro Y la seguridad Que tenemos Que hoy nosotros En Cristo Jesús Somos ciudadanos Del cielo Y como tienes Y como disfrutamos Estos enormes privilegios Mis hermanos Que no todos Los hombres Disfrutan Porque nosotros Disfrutamos De todos estos privilegios Porque somos cristianos Y porque somos cristianos Porque aceptamos a Cristo Y porque aceptamos a Cristo Mis hermanos En un momento Pero ahorita Mis hermanos Dice Disfrutamos de esto Todo esto En Cristo Es Cristo Mis hermanos La fuente principal De que nosotros Hoy podamos Recibir Todas estas Ricas bendiciones Es en Cristo Porque hermanos Todo lo que es De Cristo Es de nosotros Es de nosotros Hermano Todo lo que es De Cristo Porque dice Romanos Nosotros somos Coherederos Juntamente Con Cristo Así es que hermanos Nosotros Todo lo que es De Cristo Es de nosotros Porque nosotros Somos coherederos Juntamente con Cristo Lo que es de Cristo Es de nosotros La santidad de Cristo Es de nosotros La obediencia de Cristo Es de nosotros Mis hermanos porque hoy nosotros por fe hemos aceptado todo lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros así es que nosotros estamos unidos en Cristo Él es la sabia que está alimentando la vida de cada uno de nosotros para que podamos seguir adelante alabando, exaltando, glorificando y creyendo las ricas bendiciones que Dios ha derramado en la vida de cada uno de nosotros es en Cristo hermano, nunca se nos olvide eso que es en Cristo que nosotros estamos recibiendo y que vamos a recibir todas estas bendiciones espirituales se puede imaginar usted, hermanos, si nosotros a hoy en este mundo somos felices ¿cuántos son felices? porque nosotros tenemos la esperanza de todas las cosas que Dios ha recibido y aún lo más hermoso, saber que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús ese es un momento de alegría, de felicidad, saber que cuando usted y yo nos presentemos delante de la presencia de Dios, no haya ninguna condenación no haya nada que nos acuse delante del Padre Celestial porque cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor va a decir Padre, yo ya pagué por esta persona todos sus pecados han sido perdonados yo los pagué en la cruz del Calvario no es hermoso, mis hermanos que hermoso es el Señor con nosotros y vea, como Dios va haciendo todo para que nosotros solamente por fe aceptemos a Cristo Jesús claro que después vamos a vivir una vida más recta, más santa delante del Señor, nunca vamos a ser perfectos pero si viviremos una vida más sincera delante de Dios pero todas estas cosas, mis hermanos nosotros vamos a obedecer a Dios vamos a servir a Dios vamos a glorificar a Dios el mundo va a ver a quien nosotros alabamos a quien exaltamos porque nosotros hoy amamos a Dios decía un compañero de trabajo Dios debería castigarnos para que nos portemos mejor le digo, en vez de que estés viendo el amor de Dios cuánto Dios te ama dice, pero es que no entendemos y muchos de ellos preferirían hermanos ser castigados para poder así obedecer a Dios pero nosotros hoy obedecemos a Dios por amor por lo que Él hizo por cada uno de nosotros amén por eso obedecemos a Dios porque hemos entendido el grande amor de Dios en la obra de Cristo Jesús y por eso nosotros amamos a Dios y nosotros por eso nosotros hoy vamos a obedecer y tenemos la seguridad la certeza de esas ricas bendiciones que ha derramado hoy para nosotros porque estamos en Cristo Jesús y a hoy sí mis hermanos porque nosotros estamos recibiendo eso porque estamos en Cristo porque somos cristianos porque hemos aceptado Cristo Jesús como nuestro Salvador hemos reconocido que somos pecadores y que más mi hermano que dice el versículo 4 que dice el versículo 4 según nos escogió en Él ¿en quién? en Cristo según nos escogió en Él en Cristo antes de la fundación del mundo esa es la base principal mi hermano del por qué usted hoy está aquí hay muchos que a esta esta doctrina no les gusta a muchos a esta doctrina les cae muy pesado pero hermano si usted está aquí es porque Dios pensó en usted desde antes de la fundación del mundo Él sabía Él no sabía que Él sabía pero Él no vio que usted iba a ser cristiano después que usted iba a aceptar a Cristo Él sabía que nosotros íbamos a ser pecadores y a Él le plació enviar a su Hijo para que nosotros pongamos nuestra fe en Él Él nos escogió Él nos miró Él pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo Él pensó en usted Él pensó en usted Él pensó en todos nosotros desde antes de la fundación del mundo ¿y por qué a mí? ¿y por qué a mí? ¿por qué yo Señor? ¿acaso es usted más inteligente que los demás? ¿acaso es usted más buena persona que los demás? hermanos si usted es lo que es al día de hoy es por la obra preciosa de Cristo Jesús y porque Dios pensó en usted desde antes de la fundación del mundo y no es porque los demás se estén perdiendo porque Dios no pensó en ellos sino que los demás se están perdiendo por su necedad no es que hermanos es que es un libre albedrío hermanos no hay libre albedrío es responsabilidad de cada persona usted es responsable el evangelio es predicado muchas personas les ha sido predicado el evangelio pero no lo han querido aceptar ¿por qué? porque prefieren vivir en su necedad prefieren vivir en su pecado y no han aceptado a Cristo Jesús no se han hecho responsables de su vida que están llevando ellos más a Dios gracias mi hermanos que nosotros estamos aquí ¿por qué? porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo Él sabía que usted iba a pecar pero a Él le plació en su divina voluntad que usted esté aquí hoy alabando exaltando y glorificando al Dios que vive y reina para siempre a Él le plació a Él Él dijo yo voy a salvar a Sonia yo voy a salvar a los que van a existir a Canyon Church gracias a Dios por lo que Él ha hecho son las bendiciones que Dios ha derramado es una de las bendiciones que nosotros podemos admirar y venir y postrarnos delante del Señor y ver la grande obra que Dios ha hecho con nosotros la base de la cual nosotros disfrutamos de todos estos privilegios es porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo Él nos bendijo con toda bendición espiritual según nos escogió en Él conforme a este hecho de que nos escogió conforme a un plan que Él había trazado desde la eternidad se puede imaginar esto lo que Dios ha estado haciendo para que usted y yo podamos alcanzar y tener la salvación y la vida eterna no es motivo mis hermanos para caer de rodillas y decirle gracias Señor porque te has fijado en mí es un gran motivo por el cual nosotros debemos venir postrarnos delante de Él y reconocerle de lo que Él está haciendo por nosotros lo que Pablo está diciendo es que todas esas bendiciones no llegaron a nuestra vida por casualidad o por algo bueno que haya hecho en nosotros no sino por algo que Dios haya visto en nosotros tampoco sino que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual porque así habría determinado hacerlo desde antes de la fundación del mundo Dios nos escogió y hay una palabra más adelante que Dios nos predestinó pero eso lo esperemos si hay otra oportunidad mis hermanos porque es tan hermoso esta parte de Efesios capítulo 1 de los 3 del 14 son grandes las bendiciones que Dios nos ha mostrado pero por el tiempo hermanos que tengo no podré hablar y explicar de todo esto pero Dios a Él le plació escogernos a Él le plació que usted y yo hoy podamos estar aquí en este lugar la salvación depende de Dios que tiene misericordia ¿ustedes creen eso? porque muchos piensan no es que no es justo lo que Dios está haciendo muchos piensan que Dios está en nuestras manos y que de nosotros depende si lo aceptamos o no pero la palabra de Dios nos enseña esto nosotros estamos en las manos de Dios amén nosotros estamos en las manos de Dios hermanos y la salvación completa depende amén porque de Él por Él y para Él amén así que mis hermanos son hermosas las bendiciones que Dios ha herramado es hermoso lo que Dios está haciendo en nosotros es hermoso todo el proceso todo lo que Dios está orquestando en la vida de nosotros Dios está haciendo todo Dios se ha propuesto en su divina voluntad que de usted y yo si ha aceptado a Cristo Jesús como Salvador estemos con Él por todos los siglos de los siglos por toda la eternidad Él se está complaciendo en hacer todo esto y Él lo que ha prometido Él lo va a cumplir ¿saben qué es la eternidad mis hermanos? imagínense el monte este el monte más alto se me fue la palabra el monte Everest gracias hermano imagínense el monte Everest y que llega un pajarito cada mil años con su piquito queriendo transportar el monte Everest a otro lado y viene cada mil años con su piquito agarró un granito de arena cuando ese pajarito haya acabado de traspasar ese monte apenas habrá pasado un segundo en la eternidad esa es la eternidad de Dios y eso es lo que nosotros debemos agradecer por lo que Dios se ha preocupado por nosotros de que pasemos con Él toda la eternidad ¿cuántos están contentos por eso mis hermanos? así que la salvación depende completamente de Dios y nosotros tenemos la esperanza de estar en Dios porque Él así le ha placido en el momento de la elección antes de la fundación del mundo Él pensó en nosotros el propósito de la elección ¿para qué nos escogió Dios? ¿para qué nos escogió Dios mis hermanos? ¿qué dice? amén para la alabanza de su gloria dicen a mí no es predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad versículo 6 para alabanza de su gloria mis hermanos si usted y yo hemos sido salvados es para que podamos ver lo que Dios ha hecho por usted y por mí es para que podamos ver la obra linda preciosa hermosa maravillosa que ha hecho nuestro Señor Jesucristo por usted y por mí y por medio de eso nosotros venir caer de rodillas postrarnos delante de Él y ser siervos para su gloria para alabar exaltar glorificar su nombre y no solamente aquí mi hermano sino que donde quiera que estamos porque aquí nos vemos muy hermosos muy bonitos aquí nos vemos tan lindos mis hermanos pero lo más lindo mis hermanos es cuando usted está anunciando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo donde quiera que se encuentra hermano la gente tiene que saber como dijo el apóstol Pedro no podemos callar lo que hemos visto y oído mi hermano usted no puede callar lo que Cristo Jesús ha hecho en su vida y que es lo que Cristo Jesús ha hecho en su vida que es lo que Cristo Jesús ha hecho en su vida mis hermanos esa palabra es bien hermosa hermano y esa palabra de redimió es algo muy grande y profundo que nosotros debemos entender y yo me imagino que mi hermano Rafael ya se las ha enseñado lo que es redimir el Señor nuestro Señor Jesucristo nosotros estamos expuestos en un mercado de esclavos porque nosotros éramos esclavos del pecado y Cristo Jesús vino y dijo ¿cuánto quieres por estos que van a estar en Caños Chuch? le dice el enemigo yo quiero tu vida pues aquí está yo los compro y ahora el Señor los ha comprado y a hoy por la sangre preciosa de Cristo Jesús nosotros ya no somos esclavos del pecado y a Cristo Jesús nos libertó y a hoy nosotros si vivimos vivimos y si morimos para Él morimos ¿amén? hermanos sigamos adelante porque es hermoso lo que Dios nos ha ofrecido por medio de nuestro Señor Jesucristo postre se vea hermanos diariamente nosotros debemos venir porque a veces ya como cristianos agarramos una vida rutinaria y como que se nos olvida primeramente lo que nosotros éramos y agarramos como algo normal damos por sentado lo que Cristo Jesús hizo no mi hermanos diariamente nosotros debemos recordar lo que nosotros éramos y diariamente debemos recordar lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por amor a usted y a mí y venir y postrarnos y agradecerle diariamente por lo que él hizo y alabar y exaltar su santo y bendito nombre decirle bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que me bendeciste con toda bendición espiritual en los lugares celestiales bendito seas Padre nosotros debemos alabar diariamente el nombre del Señor porque para eso nos ha salvado el Señor para la alabanza pero también de qué de su gracia que es gracia mis hermanos es el regalo y merecido que Dios nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo es ese regalo que usted ha recibido por medio de la fe si usted ha clamado por salvación recuerde si usted no ha clamado mi hermano si usted no ha clamado por salvación no es salvo hay muchos que podemos decir solamente levanta tu mano y haz la oración y ya pero no es reconocer es darnos cuenta de lo que nosotros nos esperaba cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados mas Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos que hermoso mis hermanos son una de las ricas bendiciones que el Señor ha derramado en la vida de cada uno de nosotros para ser adoptados hijos suyos tuvo que haber un grande proceso y ese proceso está en el es ese proceso que Dios hizo está en el para que usted pudiera venir a los pies de Cristo tuvo que ser primeramente comprado y después venir a ser adoptado por medio de Cristo Jesús nosotros pensamos hoy que la vida de la adopción es solamente los niños pero no en aquellos tiempos no se pensaban en adoptar niños en aquellos tiempos se adoptaban a gente adulta un rico si no tenía un heredero iba y adoptaba a esa persona para que después esa persona pudiera disfrutar de los bienes de ese que lo había adoptado pues eso es exactamente lo que Dios ha hecho por medio de su hijo nos ha comprado nos ha adoptado nos ha dado el ADN de Cristo y hoy pertenecemos a la familia de Dios ¿ven? ¿cuántas bendiciones Dios ha hecho por medio de su hijo en cada uno de nosotros? nosotros hermanos debemos de vivir agradeciendo esa gracia esa gracia eso que no merecíamos usted no merecía ni yo ser adoptado por él porque la paga del pecado más el regalo de Dios ¿en quién mis hermanos? ¿en quién? en Cristo Jesús a él sea la gloria por los siglos de los siglos así que mis hermanos sigamos adelante no desmayemos y pensemos en las ricas bendiciones que Dios nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo ahora nosotros conocemos todas estas cosas ahora que nosotros sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros nuestro Padre Celestial enviando a su hijo a la Cruz del Calvario ahora que sabemos de las ricas bendiciones que nos esperan en Cristo y las que estamos gozando hoy en Cristo no es necesario no es menester no es correcto que nosotros vengamos a los pies de Dios y lo alabemos y lo glorifiquemos y lo exaltemos y estemos postrados delante de él mis hermanos recordando diariamente lo que él hizo por nosotros agradeciendo diariamente lo que él hizo por nosotros porque es grande y maravilloso lo que Dios ha hecho por usted y por mí decía ese mismo compañero de trabajo pero es que yo no le pedí a Dios que enviara a su hijo hermanos veamos la necesidad del ser humano veamos como aún predicándoles el Evangelio de Cristo aún predicándoles lo que Dios ha hecho ellos no pueden entender ¿por qué? ¿por qué no pueden entender mi hermano? dice la palabra es porque están muertos están muertos espiritualmente y no pueden entender mi hermano alabemos a Dios porque Dios ha enviado a su Espíritu Santo para que nosotros podamos entender la palabra del Señor y podamos agradecer lo que él ha hecho por nosotros por medio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es Dios obrando mis hermanos por más que le hablo y le explico lo que Dios ha hecho por más que le digo lo que nos espera ¿verdad? y por más que le digo lo que nosotros debemos hacer en Cristo él dice pero es que yo no le pedí mandar incluso yo no le pedí nacer es para que podamos darnos cuenta mis hermanos lo que Dios ha hecho lo que dice la palabra de Dios en el versículo 4 dice que dice según nos escogió es que él hizo la obra en usted y en mí para que hoy podamos estar en este lugar que lindo ¿verdad mis hermanos? que hermoso saber saber mis hermanos que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús saber que usted y yo así el Señor venga o así nos llame a su presencia cuando lleguemos delante de él que usted y yo podamos tener la seguridad la certeza de que yo no hay condenación para él que el juez celestial estará ante su trono y va a encontrar que su libro está escrito en el libro de la vida y eso es porque a él le plació en su divina voluntad él pensó en usted ¿usted lo cree? ¿de cómo le estoy platicando a este compañero de trabajo? no quieren incluso dices yo no le pedí nacer para que es que es responsable de él y incluso a veces hasta palabras obscenas ha usado para ofender al Señor démosle gracias a Dios mis hermanos por lo que Dios ha hecho démosle gracias a Dios por su amor por su bondad por su misericordia en la vida de nosotros démosle gracias a Dios porque a él le ha placido a él le plació abrir nuestro entendimiento y que cuando algo en vino nos predicó el evangelio nosotros podamos reconocer nuestra condición pecadora y venir y nos postramos delante de él y decir padre sálvame porque yo soy merecedor del infierno pero yo creo en la obra preciosa de Cristo Jesús y es la que me limpia es la que me salva es la que me lleva a tu presencia Señor eso es hermoso mis hermanos no hay obra más linda en este mundo que cada ser humano debe conocer de lo que di Cristo Jesús en la cruz del Calvario esa es la gracia de Dios porque no es por obra para que nadie se glorie mi deseo mis hermanos es que ustedes hayan sido motivados dicen hermanos es que necesitamos predicaciones de motivaciones que mi hermano no hay más no hay mayor motivación que el entender las implicaciones de lo que Cristo ha hecho cuando usted entiende lo que Cristo ha hecho cuando usted entiende el sufrimiento cuando usted entiende ese regalo inmerecido que usted ha recibido por fe en Cristo Jesús hermano usted tiene motivo por el cual seguir adelante alabando exaltando glorificando el nombre de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo no hay nada que nos pueda motivar más hermanos sino que sea lo que Cristo Jesús ha hecho en su vida si usted ha sido perdonado si usted ha entendido cuánto Dios le ha perdonado usted tiene motivo por el cual alabar exaltar glorificar el nombre de Cristo Jesús si usted ha entendido que es poquito lo que le ha perdonado al Señor usted no le ama mucho pero si usted ha entendido lo pecaminoso que era usted delante de Dios y que hoy por la sangre preciosa de Cristo Jesús a hoy Dios lo ve como si nunca hubiera pecado es un motivo muy grande muy lindo muy maravilloso para que sigamos adelante alabando al Señor así que mis hermanos sigamos adelante alabando exaltando y glorificando el nombre del Señor porque Él ha hecho grandes maravillas en nuestras vidas la gloria sea para Él por los siglos de los siglos amén vamos a orar Dios y Padre Santo Señor muchas gracias Padre por su hermosa y bella palabra gracias Señor porque es usted enseñándonos Señor lo que usted ha hecho por la vida de cada uno de nosotros el mundo Señor muchos de ellos están contra usted están queriendo levantar su mano pero Padre nunca podré hacer nada contra usted porque usted es el Rey y Creador de todo lo que existe y le damos gracias Señor por este bello momento que hemos escuchado su palabra porque es usted Señor el que ha estado con nosotros y ha estado abriendo nuestros corazones y es usted Señor el que me ha usado para la gloria de su nombre Señor que su nombre Padre siga siendo exaltado por los siglos de los siglos que su nombre Señor siga siendo exaltado en la boca de cada uno de mis hermanos que no se avergüencen del Dios que servimos que no se avergüencen del Dios que alabamos sino que con mucho orgullo con mucho ánimo con mucha alegría Padre ellos puedan decir puedan proclamar al Dios que servimos al Dios que alabamos porque es el Rey y Creador de todo lo que existe Padre gracias por este bello momento gracias por el tiempo de poder compartir con mis hermanos mi Padre es un placer Padre poder compartir su palabra me alegro Señor en su presencia gracias no soy merecedor pero a usted le placer Señor que esté aquí alabado y bendito sea Señor quédese con mis hermanos que el amor de Dios y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros desde ahora y para siempre en Cristo oramos Señor amén y amén Dios les bendiga mis hermanos y dejo lugar aquí corresponda y amén Estamos de pedido mis hermanos Que Dios me los bendiga Nos vemos el próximo domingo Con el favor de Dios El problema cuando hay que orar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Cuentas con Dios y Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha, te voy a mostrar Vengo a ti Señor Cámbiame, renuébame Por la gracia que encontré En fin Ahora sé que Por el poder de tu amor Cúbreme Con tu amor Déjame Tomaré Tomaré Que cerca quiero estar Ir a esperar Ir a esperar Por el poder de tu amor Cúbreme, cúbreme, cúbreme Con tu amor Con tu amor Con tu amor Probame Tómame Tómame Especó nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. ¡Gracias! Cierca quiero estar y a esperar Nuevas pensaciones Yo vendré y me levantaré Como las aguijas por el poder de tu amor Y me levantaré Como las aguijas por el poder de tu amor Yo me levantaré como las aguijas Por el poder de tu amor